Porque han arrojado una granada, así es, una granada a la casa de una anciana, una adulta mayor, un hecho tremendo. Parecería que el delincuente que la arrojó estaba huyendo, ahí lo tenemos, de la policía, es en San Juan de Luriancho. Tremendo, ¿no? Tremendo, una granada de guerra, por Dios. Luis Sánchez trae la información de San Juan de Luriancho. Buenos días, Luis. Sí, exactamente, René. Nosotros nos encontramos aquí en el distrito de San Juan de Luriancho, exactamente en el Girón, Vara de Oro. Aquí, en esta vivienda de la señora Jacoba Caliza, Calizaya, perdón, un delincuente, una persona, un sujeto, tiró una granada de guerra allá, en el techo de su casa. La policía tuvo que venir a desactivar. ¿Qué es lo que pasó? Lo que se sabe hasta el momento es que esta persona había sido intervenida en la calle Malecón Checa, que está allá al fondo. Quiero que vean, está a una cuadra la avenida Malecón Checa. Desde allá, él viene huyendo de la policía. Cuando está justo por esta parte, esta persona trata de deshacerse de todo lo que tenía, porque además tenía quetes de droga. Y no se le ocurrió mejor idea que agarrar y tirar esa granada que cae justo en la casa de esta señora, la señora Jacoba Caliza. Una granada que, además, les cuento, no tenía pasador ni palanca. Es decir, que en cualquier momento podía estallar. Lo que estamos ponchando en estos momentos es una pequeña abertura que se dio cuando los efectivos de la UDEX tuvieron que sacar la granada que se había quedado ahí, en el techo, y en cualquier momento podía explotar. Yo me encuentro acá con la señora Jacoba. Ella tiene 80 años y, pues, la señora, en ese momento, estaba descansando en su casa. Señora, ¿qué tal? Muy buen día. Cuénteme, ¿cómo pasó ayer? ¿Usted estaba acá en su casita? Ay, tranquilo, bastante, venieron bastante gente, acá estamos. A la tarde, más de como a la tarde, se ha ido. ¿En la noche? Cuando ya terminó, se fue. Y dígame, ¿vinieron acá bastantes policías? Policías, patrulleros, taballinos. ¿Por dónde estaban, señorito? Acá estaban. Nosotros acá estamos. ¿Usted estaba solita en ese momento? Yo estaba con mi hijo. Ah, con mi hijo. Hay un hijo, un varón. ¿Usted con quién vive? ¿Con su hijo y con su hija? Yo vivo con mi hijo y mi hijo, mi ñañita. Ya. Vivo acá. Mi ñita y yo son hijos. Cuatro personas vivimos. Ah, ok. Y además de sus gatitos, que veo que también... Ah, en la casita vivimos hace cuatro personas. ¿Usted en algún momento ha tenido algún tipo de temas de extorsión o personas que de repente hayan querido amenazar? Nada ha sentido, nada ha sentido. No ha sentido, merecido, no ha sentido nada. ¿Tenía mucho miedo en ese momento cuando vino la policía a sacar la bomba? Ahora se reventó el último. ¿Dónde reventaron la bomba? Acá. ¿Aquí al pueblo? Acá, acá dice que estaba. Se bajó, se reventó ahí. La policía, es importante también recargar, compañeros, que la policía, para poder desactivar la bomba, lo que me cuentan las señoras es que, miren, lo sacaron de acá del techo, que estaba en esta parte de la esquina donde está el cable. Ellos sacan esta granada, vienen para esta parte de la pista, y justo acá ponen unas llantas. Justo en estas llantas hacen una explosión controlada, ojo, de parte de los agentes de la UDEX, pero para ello tuvieron que pedirle a los vecinos toda una cuadra que salieran, que se alejaran, porque por supuesto, pues, había peligro debido a este artefacto explosivo. Afortunadamente, pues, la situación no dejó ningún tipo de daños, ni heridos, de gravedad, ni absolutamente nada. Eso fue una explosión controlada, solamente el gran susto que se llevó esta abuelita, que estaba en ese momento, pues, sola. Ella vive con su hijo y con su hija y otros miembros de su familia, pero obviamente estaba muy asustada. Y hoy, esta mañana, nos cuenta, nos da su testimonio de cómo vivió ella ese terrible momento. Compañeros. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Esto es un término acuñado. Eso es terrorismo urbano. Terrorismo urbano. De pronto no puede ser encasillado jurídicamente, pero es terrorismo urbano. La gente, estamos todos aterrados con la posibilidad de que una granada caiga en nuestro techo o nos caiga dentro de nuestra casa y nos haga daño y nos mate. En fin, tremenda la situación que estamos viviendo. Por eso Lima es entre las 20 ciudades más peligrosas del mundo. Ojo, las 20 ciudades más peligrosas del mundo. Vamos con mis compañeros.